Tras el éxito que tuvo Indiana Jones sin arca perdida Y con un margen de tiempo de casi 3 años Ya que George Lucas estaba más concentrado en acabar su saga de la guerra de las galaxias Hasta 1982 no iba a terminar el proyecto Y en la cual tras acabar se puso con la producción de la segunda película de Indiana Jones Que en este caso sería Indiana Jones sin templo maldito Que se estrenó en el año 1984 En este caso es una película que repite lo mismo El mismo protagonista, Harrison Ford Repite el mismo director a Steven Spielberg Y George Lucas en la producción Y aquí en este caso pasaron directamente de otros Es una película distinta en la cual cambiaron además al guionistas Ya no era el antiguo que era Lawrence Kasdan Y cambiaron un poco a otros guionistas Que eran Gloria Katz y William Huig O Huig como se pueda pronunciar Y en este caso es una película que se estrenó en el 84 Que en términos generales es una película que además nos sitúa en una precuela Es anterior, en el año 1935 En la película de San Milton en el 38 Esto es una precuela Y en la cual Indiana Jones Pues se acaba en un poblado de la India Donde intentará ayudar a unos habitantes de un pueblo Por un pueblo que ha parado Sobre unos raptos de unos niños Que en este caso ya está relacionado con una especie de culto demoníaco Un culto a un dios malvado Y es más o menos el hilo conductor de esta película Mucha gente critica a esta película De ser la más floja de la saga Y estoy de acuerdo con ellos en ese aspecto Para mí Indiana Jones y el templo maldito Es una peli que pega un bajón de calidad increíble No es tan fresca No es tan llamativa No es tan interesante como era en busca del arca perdida No tiene nada que ver el concepto del personaje de los secundarios Que sí, la mujer de Steven Spielberg es un personaje insoportable Y hace una actuación bastante cuestionable No vamos a negarlo Incluso hay gente que en la época acusaron directamente a Steven Spielberg de favoritismo Por incluir a su novia o mujer en esta película Y que luego posteriormente se destapó Que estaban saliendo juntos Olía bastante raro Luego además el personaje de Tapón Que es un actor que recientemente ha ganado el Oscar Por la esa película cual La de en todas partes La de los Ike En esta película Hace de un secundario De un niño asiático llamado Tapón Cayo Dain de la aventura Aquí lo que quiere decir de esta película Es que hay cosas Que para mí me parecen muy flojillas En ese sentido Primero de todo El tono aventurero family friendly Que tiene la película En efecto Aunque tiene escenas muy sórdidas Escenas muy grotescas Son cosas que Chocan bastante En la primera de Indiana Jones El arca perdida Estaba un poquito más todo compensado Estaba pues eso Un poco la sensación No había cosas tan sórdidas Ni tan grotescas Había alguna cosa Que te podía chocar Con la parte final Del arca de alianza Aquí hay cosas muy grotescas Que no se sabe muy bien El tono que quiere dar Primero empieza siendo Como una película de aventuras Muy locuela Como la primera Luego de repente Se meten cositas Como mi rollo family friendly Para los niños Que rescatan niños Que los niños son el futuro Bla 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 Toda esta mierda Y de repente Te intercalan escenas Totalmente grotescas Como los sacrificios O la comida Con la caza de los monos O los monos O los bichos por ahí Son cosas que no tienen Nada de sentido Y están encajadas De forma muy rara Pero Es lo que yo creo Que más choca De esta película Que Es un pastiche Para mí es una película Que es un pastiche Y no me convence En ningún momento Es una película Que Tiene muchas virtudes Tiene unas escenas Muy divertidas Tiene momentos Que están muy guays El villano Es imponente Da mucho mal rollo Pero se queda ya en eso No hay Nada más Porque Es una película Que me parece En algunos momentos Tan descompensada Momentos muy cursis Momentos Muy grotescos Momentos Delencialmente absurdos Con momentos Que están bastante guays Es Es una película Totalmente Eh Un pastiche Es que es la única Más que debe definirla Internares en Templo Maldito Es un pastiche Es Intentar experimentar Todo lo posible Para ver Hasta donde Han podido llegar Y yo creo Que esta película Intenta En todo momento Como Ser Una Intentar ser Más allá Y no dice Nada bueno De la película Es lo raro Es como Una película Que Te lo venden Como una peli de Indie Empieza Como una peli de Indie Bien Pero Se desinfla Muchísimo Es muy decepcionante Muy decepcionante Es una película Que no mantiene Ese ritmo Ni ese estilo Yo creo que Por el intento De O atraer más Al público Juvenil O quizás Tocar Otros palos O sea Otros públicos Pero Lo mezcla tan mal Que no funciona Y aparte Que La gracia De Indiana Jones Claro A ver También me vas a preguntar Que era una primera película Era que Indie Es un cazador De tesoros Bueno Buscar los tesoros Y aquí Se Degrada Más o menos O se reduce A un mero personaje Que Intenta ayudar A unos niños Y desaparece Ese concepto De buscar un tesoro De seguir esas pistas De todo Para ser simplemente Una peli Random De aventuras Que no va A nada O sea Va a Algo raro Es como Intentar cambiar Un poco el chip Para a lo mejor Intentaron Lucas y Spielberg No hacer Lo mismo Otra vez Y al intentar Hacer algo distinto Pues no cuajó Lo que quiero decir En conclusión Es que Indiana Jones En Tempo Maldito Es una película Muy floja No es Una cosa horrorosa No es una puta mierda Es una película Que te baja Muchísimo el listón Y te deja Una sensación De Agri-dulce Entonces La primera película Te la presentaron Muy bien Y la segunda Pues Directamente Era algo Anodino Poco Inspirado Y Que no sabía Que contarte Concretamente La valoración final Que va a dar La Indiana Jones Y El Templo Maldito Es de un 6 sobre 10 Es una película Que no es mala Es una película Muy entretenida Te lo pasas bien Viéndola Pero Es muy floja Es muy descompensada Es muy sórdida En algunos momentos Y No tiene ese equilibrio Que tanto tenía En la primera parte Y bueno Hasta aquí termina Esta review ¿Te ha gustado? Ya sabes Dale al like O suscríbete Para poder estar Al día de mi contenido Nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego